Buenos días. Vamos a mantener una reunión con la Deo Uva de Mesa del Vinalopó, a la que asiste nuestra candidata al Senado, Adela Pedrosa, y asiste también el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. Queremos tener un intercambio de impresiones y explicarles en qué está trabajando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en estos momentos en relación con un trasvase que es vital para las comarcas del Vinalopó, que es el trasvase Jucar-Vinalopó. Recientemente, hace menos de dos semanas, se firmó un protocolo de actuación entre la Junta Central de Usuarios, Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa con el Ministerio para poner en marcha con carácter permanente este trasvase. Este trasvase ya se ha puesto en marcha dos veranos consecutivos como una medida puntual para paliar los graves efectos que la sequía, esta pertinaz sequía, está causando en la provincia de Alicante y donde las comarcas del Vinalopó son de las principales perjudicadas. Lo que queremos ahora, lo que quiere el Ministerio, y para eso está llegando a acuerdos con los representantes de los agricultores y de los regantes, con la Junta Central, es poner el trasvase de manera definitiva en marcha. Durante estos cuatro años se ha conseguido una cosa muy importante para el trasvase Jucar-Vinalopó. Se ha conseguido que, después de ser un trasvase que estaba en una especie de limbo jurídico por una sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, se ha conseguido que en el plan hidrológico del Jucar se establezca una asignación de 80 hectómetros cúbicos que tienen que venir del Jucar al Vinalopó. En lo que se está trabajando es en la llegada de 50 hectómetros cúbicos para regadío desde el Azud de la Marquesa y luego para agua de consumo humano, para satisfacer las necesidades humanas, tienen que llegar otros 30 hectómetros cúbicos que no pueden ser desde el Azud de la Marquesa, necesitamos agua de otro tipo, de otra calidad, insisto, para consumo humano y tiene que ser aguas arriba del río Jucar, cortes de payas, alarcón, etc. Eso es en lo que se está trabajando. Porque además esos 30 hectómetros cúbicos que actúan, además de ser agua para consumo humano, actúan para equilibrar los precios. El agua de regadío desde el Azud de la Marquesa tiene un precio que nuestros regantes no podrían pagar, por lo tanto hay que complementar con agua para abastecimiento urbano desde otro punto del río, aguas arriba del río Jucar, que el consumidor domiciliario sí puede pagar y con ese equilibrio conseguimos rebajar el precio para el metro cúbico que tiene que venir para regadío y que tienen que pagar los agricultores. Yo creo que las líneas esenciales ya están cerradas entre el Ministerio y la Junta Central de Usuarios del Vinalopolo Alacantí, Consorcio de Aguas de la Marina Baja, y lo que queda es el detalle y el detalle se va a perfilar en las próximas semanas. De hecho, además de ese protocolo que ya se ha firmado y para garantizar un periodo transitorio, lo que se está haciendo es ya el Ministerio, insisto, reuniéndose y pactando, consensuando todo con los representantes de los regantes y los usuarios, es un convenio para garantizar un periodo transitorio de regadío, de agua para regadío, los 50 hectómetros cúbicos, a unos precios subvencionados para que hasta que llegue lo que es el acuerdo definitivo con agua para regar y agua para consumo humano, hasta que llegue ese momento nuestros regantes en las compagas del Vinalopo puedan regar con agua a un precio que puedan pagar. Eso es la fase en la que se está ahora, establecer ese periodo transitorio para que el trasvase se ponga en marcha cuanto antes y los regantes y agricultores puedan satisfacer el precio del agua. Y junto al problema hídrico que tenemos, bueno, decir también que este acuerdo va a suponer también una mejora medioambiental de primer grado porque entra en el acuerdo dejar de sobreexplotar los acuíferos que están ya al máximo de sobreexplotación y que esto hoy es un problema medioambiental de primer orden, es uno de los problemas más serios de carácter ambiental que tiene en estos momentos la comunidad valenciana, la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopo. Esos 50 hectómetros para regadío procedentes del río Júcar conllevan también el que dejen de sobreexplotarse o de explotarse estos pozos. Junto a ello, otra infraestructura fundamental para, no solo en este caso, lo que es el sector agroalimentario, también para todos los sectores productivos de las comarcas del Vinalopo, es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo está en marcha, el corredor mediterráneo va a ser una realidad muy pronto y ese corredor mediterráneo lo que conlleva es un abaratamiento de costes de transportes. El transporte ferroviario, el transporte de mercancías ferroviario, es más barato que el transporte mediante camiones. Ese corredor mediterráneo lo que va a hacer es que nos permita transportar nuestros productos hasta el corazón de Europa a un menor coste. De eso se tiene que beneficiar el sector agroalimentario, como se tiene que beneficiar el sector del calzado, el sector del mármol, en fin, todos los sectores productivos en la provincia de Alicante. Eso va a ser pronto también una realidad, sabéis que las obras están en marcha, van a buen ritmo, a pesar de que a todos nos gustaría que fuesen más rápidos, pero lo cierto es que en el año 2011 y los anteriores el corredor mediterráneo tan importante era un PowerPoint y hoy está siendo ya una realidad porque se están ejecutando las obras y en el año 2016 esas obras van a llegar a Alicante, van a llegar hasta el puerto de Alicante, con lo cual ponemos en marcha el corredor para la provincia de Alicante. Ese corredor irá acompañado de una importante zona logística que el Ministerio, la Generalitat habíamos dejado ya previsto y también el Ministerio así lo contempla en Villena, para que desde esa zona logística los productos puedan ser transportados ya desde ese punto en ferrocarril. En definitiva, lo que quiero decir para terminar es que estamos trabajando desde el Gobierno de España para hacer que nuestra provincia sea más potente, más productiva, más competitiva, más exportadora. Y dentro de lo que es la provincia de Alicante, pues lógicamente la uva de mesa del Vinalopó tiene una importancia tremenda y lo que queremos hoy con su Presidente y su Junta de Gobierno es comentar todas estas cuestiones y alguna otra que seguro que ellos nos van a querer plantear. Gracias. 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 Gracias.